Bienvenidos a un nuevo capítulo de África Siete Días. Este es un magazín informativo 100% dedicado al continente africano. Hoy les presentamos los hechos más relevantes de cada semana en la cuna de la humanidad. Kenya se convirtió en el primer país del continente africano en incluir una categoría para personas intersexuales en el censo poblacional que se adelanta en la nación. Se calcula que 1.7 millones de personas en el mundo pertenecen a esta comunidad. En Etiopía, arqueólogos descubrieron un cráneo de un fósil de australopitecus en muy buen estado de conservación a pesar de tener casi 4 millones de años de antigüedad. Fue encontrado muy cerca de donde hallaron a Lucy, hasta ahora la humana más antigua y conocida como la eva mitocondrial. Y un constructor de atabules de fantasía en Gana se ha posicionado como uno de los principales artistas de la ciudad capital, pues sus creaciones son cada vez más solicitadas por figuras mundiales y han sido expuestas en importantes museos del mundo. Iniciamos entonces con la información aquí en África 7 días. En Kenia se adelanta el censo poblacional que se realiza una vez cada 10 años. En 2019, por primera vez en el continente africano, se abrió una categoría para individuos intersexuales, aquellos que han desarrollado genitales de ambos sexos. Es una pequeña victoria para los derechos de esta comunidad que todavía es fuertemente discriminada en la sociedad keniana. En Pras24 conocimos el caso de una pequeña que ya se enfrenta a los estima relacionados con la intersexualidad y al desconocimiento de su condición. Los funcionarios ya inician la campaña censal de Kenia yendo de casa en casa y es importante mantener en privado los detalles de la información que recopilan. A nuestros reporteros no se les permitió realizar entrevistas, pero sí acompañar uno de los ejercicios. ¿Cuántas personas pasaron la noche del 24 al 25 de agosto en esta casa? Cuando se trata de identificar su sexo, este año, por primera vez, los encuestados tienen una nueva opción. Tenemos una opción para hombres, mujeres e intersexuales. Intersex se refiere a las personas que nacen con ambigüedad genital y no pueden ser ubicadas como hombres o mujeres. Según Naciones Unidas, el 1.7% de la población mundial es intersexual. Esta familia está ansiosa por participar en el censo de este año y eso es porque Belinda nació con genitales de ambos sexos. En ese entonces, su madre no tenía los recursos para ir a un especialista, entonces decidió criar a su bebé como niña. Le pregunté a la doctora qué pasa. Ella me dijo que ella tampoco entendía. La confusión de la sociedad sobre lo que significa ser intersexual a menudo ha dificultado la vida de Belinda. Me dijo que otros niños están hablando de ella, ni siquiera puede ir al baño porque se burlan de ella y ahora es un gran problema porque ella ha crecido. La familia de Belinda cree que reconocer formalmente el número de personas intersexuales de Kenia mejorará la aceptación de los cuerpos que no se ajustan a las nociones típicas de la anatomía masculina o femenina. Esta fundación organiza reuniones para personas intersexuales y presionó mucho para que el censo las tenga en cuenta. Antes era un tema inaceptable, pero ahora es un diálogo que se está dando con todas las familias. Eso incluye nuestras iglesias, hospitales, escuelas y en todas partes. A pesar de que las respuestas quedan en el anonimato, los activistas de derechos humanos temen que el estigma asociado a ser intersexual pueda disuadir a algunas personas de responder honestamente al censo y que esto afecte el resultado final. Viajamos ahora hasta la costa oriental del continente donde fue descubierto en Etiopía un cráneo de un Ausalopithecus particularmente bien conservado. Tiene casi cuatro millones de años de antigüedad y fue hallado en la región de Afar, a unos 55 kilómetros de donde se descubrió el famoso espécimen conocido como Lucy en 1974. Veamos el informe. La mandíbula, las fosas nasales, las cavidades orbitarias, todo está muy bien conservado. Este cráneo pertenecía a un Australopithecus anamensis. Después de pasar 3.8 millones de años bajo tierra, ahora es uno de los fósiles más completos de esta especie. Mi primer instinto fue que las dos piezas encajarían perfectamente. Tomé la mandíbula y el cráneo y clic, es un cráneo perfecto. Mucho más pequeña que la de los humanos modernos, su cabeza mide 20 centímetros de largo y 11 de ancho. Esta especie es considerada como el antepasado del Australopithecus afarensis, más conocida como Lucy, el famoso espécimen descubierto en 1974. Ambos fueron encontrados en Etiopía, en la región de Afar, a solo 50 kilómetros el uno del otro. Hasta ahora, las investigaciones indicaban que las dos especies se habían sucedido, pero este nuevo descubrimiento altera nuestra visión de la evolución. Este nuevo fósil muestra que las dos especies coexistieron en el área de Afar durante unos 100.000 años. Antes de este descubrimiento, lo que se sabía del Australopithecus anamensis era muy poco. Los investigadores ahora podrán aprender más sobre su alimentación y su apariencia. Las autoridades en la República Democrática del Congo informaron que las muertes por ébola en el país ya superan los 2.000 casos. Las cifras registradas pertenecen al último año desde que se declaró el brote en 2018. La víctima más reciente fue una niña de 9 años que cruzó la frontera con su madre hacia Uganda buscando ayuda. La República Democrática del Congo registra la segunda epidemia de ébola más letal del mundo. Las autoridades locales informaron que 2.006 personas murieron a causa de la enfermedad desde que se declaró el brote en agosto de 2018. Y solo 902 de los 3.004 casos de contagios registrados lograron sobrevivir. Lo que también es importante es que llegaremos a casi mil personas curadas, personas que se infectaron, pero que gracias a la atención que recibieron y al hecho de que entendieron y llegaron a tiempo a los centros pudieron curarse. La mayoría de casos se registran en las provincias de Kibu del Norte e Ituri, zonas fronterizas con Ruanda y Uganda, donde se reportó la muerte de una niña congoleña que cruzó con su madre desde su país para buscar ayuda, según informó la Organización Mundial de la Salud. Cuando ella apareció en la frontera, estaba mostrando todos los síntomas de un caso de ébola. Estaba sangrando por la boca, tenía sarpullido, estaba muy enferma con fiebre. En julio, la OMS declaró el brote de ébola en la República Democrática del Congo como una emergencia internacional. A pesar de las vacunas y los tratamientos para hacer frente a la enfermedad, las autoridades han tenido dificultades para contenerla. El virus se transmite a través del contacto directo con la sangre y los fluidos corporales y si no se detecta a tiempo, puede causar la muerte en pocos días. Y pasamos a temas ambientales porque no solo la Amazonía está sufriendo uno de los peores incendios de su historia, sino también los bosques de África Central arden aún más rápido que esta región de América del Sur. A través de su cuenta en Twitter, el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que se está estudiando la posibilidad de lanzar una iniciativa similar a la del Amazonas. La selva de la cuenca del Congo es comúnmente calificada como el segundo pulmón verde del planeta. Abarca una superficie de unos 2 millones de kilómetros cuadrados en los varios países, la mitad de los cuales se encuentran en la República Democrática del Congo y el resto en países vecinos, como Gabón, Congo, Camerún y República Centroafricana. Un llamado para la conservación de las selvas en el continente. Cinco migrantes murieron y otros permanecen desaparecidos después de que las embarcaciones donde viajaban se hundieran frente a las costas de Libia. Esta sería la última tragedia conocida hasta ahora en el mar Mediterráneo. Agotamiento y conmoción entre los que pudieron ser rescatados. Este martes, docenas de inmigrantes dejaron Libia rumbo a Europa. Pero poco después de dejar la ciudad costera de Combs, su barco naufragó. Después de que el barco se hundiera, se acabó. La gente estaba dispersa por todas partes. Subía a mis dos hijos a la superficie. Quería salvar a otros que estaban en el agua, pero el barco se había hundido completamente. No pude salvarlo. Los guardacostas libios, ayudados por pescadores, rescataron a 65 migrantes, la mayoría de ellos procedentes de Sudán, pero también de Egipto, Marruecos y Túnez. Se recuperaron los cuerpos de cinco personas, entre ellas una mujer y un niño marroquíes. Por ahora, continúan las operaciones de búsqueda en el mar, con unos 20 migrantes todavía desaparecidos. Desde principios de año, unas 900 personas han perdido la vida tratando de cruzar el Mediterráneo. Naciones Unidas llamó a los miembros de la Unión Europea a reaccionar rápidamente. Se necesita una acción urgente. Hay que aumentar las capacidades de búsqueda y de rescate, y esto incluye los buques de los estados miembros de la Unión Europea. También se deben levantar las restricciones impuestas a las ONG y adoptar medidas para evitar que las personas se ahoguen mientras intentan huir de la violencia en Libia. Sin embargo, son pocas las posibilidades de que este llamado haga eco en Italia. El martes, el ministro del Interior saliente, Matteo Salvini, prohibió la entrada a aguas territoriales italianas de un barco humanitario alemán con un centenar de inmigrantes a bordo. Y finalizamos en Nacra, la capital de Ghana, donde un experimentado tallador de madera fabrica ataúdes de fantasía hace ya varias décadas. Sus creaciones han llegado a algunos de los museos más importantes del mundo. Veamos su historia. Payot comenzó a fabricar ataúdes en 1962. Aunque algunos lo llaman carpintero, él se considera a sí mismo un artista que esculpe con madera y los hace para darle a las personas una última morada con mucho estilo. A finales de la década de los 70 decidió especializarse en la fabricación de ataúdes de fantasía. Desde entonces, sus diseños son cada vez más apetecidos en Nacra, la capital de Ghana, en la costa occidental de El África. Mi nombre es Payot, soy carpintero y he estado haciendo estos ataúdes para mucha gente. He estado haciendo esto durante unos 30 o 40 años. Joe dice que sus ataúdes tienen elementos muy prácticos y sus diseños representan las profesiones y los gustos de cada difunto. Desde barcos de vela para marineros, aviones para pilotos, tanques para soldados y caracoles o peces para pescadores, además de botellas de Coca-Cola, pollos, autos y leones. Cualquier diseño que creo muestra el trabajo que el fallecido estaba haciendo mientras estaba vivo. Tal vez la persona era piloto, entonces el ataúd para su entierro sería un ataúd de avión. Una vez que el ataúd de avión se exhiba en el funeral, todos sabrán que el fallecido era piloto. Por eso lo hacemos de esta manera, para que todos en el entierro sepan qué hizo el fallecido con su vida. Payot dice que los ataúdes se exhiben tradicionalmente con los fallecidos dentro antes del entierro y son una celebración de su vida. A lo largo de los años, los ataúdes de Joe han sido comprados por presidentes de Estados Unidos, exhibidos en galerías de arte de todo el mundo y fotografiados regularmente, lo que lo convierte en uno de los fabricantes de ataúdes más reconocidos del mundo. Entonces, este tipo de cosas, si vas al funeral y lo ves exhibido, podrías pensar que es una broma, pero no es una broma. No es una broma en absoluto porque representa tu profesión y debes irte con lo mismo. De ahí la razón por la que se usará para enterrarte. Así que cuando vayas al funeral, podrías pensar que es una broma, pero el fallecido está dentro del ataúd. Los carpinteros ganeses comenzaron a hacer estos ataúdes estilizados en la década de 1950. Algunos dicen que es una forma de expresar una creencia en el más allá, al tiempo que les da a los que se quedan atrás una forma única de reflexionar sobre la vida del difunto. Y con estas imágenes desde la capital de Ghana, finalizamos este capítulo de África Siete Días. Recuerden que ustedes pueden ampliar la información y repetir capítulos anteriores en www.france24.com y también seguirme en mis redes sociales en arrobaednaliliana barra baja. Los invito a continuar con más información de América Latina y el mundo aquí en France 24. Quédense con nosotros. ¡Gracias!